Si eres fan del K-Pop, seguramente estás enterado del caso Kim Jung Jung, y es que ha sido del conocimiento de todos los fans que el cantante ha estado involucrado en un fuerte escándalo por agresión a su exnovia desde el año 2015, cuando la expareja del idol interpuso una demanda en contra del cantante en la corte coreana, dañando así severamente la imagen y carrera del idol. En el canal hemos seguido las actualizaciones del caso y parece ser que por fin ha llegado a su fin todo este asunto. Fuertes rumores han surgido en los últimos días sobre el final del caso de Kim Jung Jung en la corte coreana, así que decidí buscar información sobre el asunto y esto es lo que encontré. Un video en redes sociales y YouTube ha circulado donde al parecer los noticieros coreanos y varios sitios de internet informan que la exnovia de Kim Jung Jung presuntamente recibió una sentencia de un año y cuatro meses de cárcel por los delitos de difamación, extorsión, daño moral y fraude. Recordemos que en 2016, un año después de iniciar el proceso legal, la corte coreana confirmó que todas las pruebas, testimonios y declaraciones realizadas por la exnovia del idol habían sido falsas y se reconoció que le había mentido a la corte hasta el grado de alterar las pruebas presentadas, por lo cual la corte declaró que Kim Jung Jung era inocente de los cargos presentados por Choi en 2015. Pero aparentemente la avaricia y el odio de Choi la llevó a presentar una nueva apelación y nuevamente el caso fue retomado en la corte, así que durante 2017 la corte nuevamente informó que Kim Jung Jung era inocente, pues durante este nuevo proceso se descubrió que la señora Choi había modificado los mensajes enviados a Kim Jung Jung y además presentó como prueba un test de embarazo que no era de ella. Esto se confirmó luego de que el servicio médico no avalara que ella había estado embarazada. Durante el inicio de 2017, luego de dos años de iniciar con la disputa legal, Kim Jung Jung fue dado de alta del servicio militar, por lo que después de su salida puso una contrademanda acusando a la señora Choi de difamación, daño moral, fraude y mentirle a la corte. La decisión que la corte tomó hace un par de días fue sentenciar a la señora Choi a un año y cuatro meses de cárcel, decisión que serviría para castigar a la demandada, más no para restaurar el daño causado al idol, porque además de los daños psicológicos y moral que causó a él y su familia, este asunto dañó fuertemente la imagen y carrera del idol en Corea del Sur. Por otro lado, Kim Jung Jung ha decidido no encasillarse en el asunto, por lo que anunció mediante un comunicado que no dará entrevistas y no hablará del tema en el futuro. Además, luego de un breve descanso del servicio militar, el idol regresó a los escenarios con un nuevo lanzamiento en la segunda mitad de 2017 y ahora el cantante está a punto de iniciar con su gira mundial, con la cual planea visitar Latinoamérica y presentarse en Bolivia, Chile y México en las próximas semanas. Hablando de su visita por Latinoamérica, luego de anunciarse la venta de los boletos, en solo cuatro horas los boletos para su concierto en Bolivia se agotaron. En México y Chile la situación no fue distinta, pues a solo un par de horas las entradas para el concierto se habían casi agotado en ambos países, demostrando así que el público y sus fans confían fuertemente en él. Y pues nada chingus, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Esta noticia ya tiene como una semana, pero no la había querido sacar porque no estaba seguro de toda la información que había salido, como que no había surgido de una página oficial, entonces esto sigue siendo como un rumor, un escandalillo por ahí. Pero, pues bueno, esperemos que en los próximos días la agencia del idol confirme toda esta información. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. También por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse y al lado está una campanita para que actives las notificaciones y así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias, de curiosidades o temas relacionados con el K-Pop y los K-Dramas. También en la descripción te voy a dejar el link a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes y seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo otras recomendaciones de videos que he subido a este mismo canal y los botones para que te suscribas a este y a mi canal de viajes. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.